Música Son todos iguales, cabrón Son todos blancos y del mismo nivel Mira Este que le pinta Pues Pues tengo una Lo de la vida y lo de la velocidad No es tan importante, os lo aviso Sabéis por qué Sabéis por qué No es tan importante Porque como cojáis un Saltito Un poquito más grande de la cuente Vayáis a tal velocidad que vais Adiós, bye bye Pony Mira No se ha caído No se ha caído para abajo No se ha caído para abajo de la cabeza Se ha caído para abajo de la cabeza Uy, que le he caído Uy, que le he caído Y coño la pastaca Adiós, Tony Adiós, Tony Adiós, Tony Adiós, Tony Rating, vete para allá y pondré banderas ¿Quién es este butanero? ¿Quién es este butanero? ¿Y por qué no para de cagar ese... 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 Anda que no cago Joder Joder Si caga Buah, esto será un costondeo, eh Yo digo que... Es que más de la mitad Te cae nada Sí No cae nada Yo estoy muy contento Cuánta velocidad tiene el butanero O sea, que más de la mitad ¿Se acuerdan de caminar? Y yo con los 195 ¿Pueden estar en todos los que nos queremos? Ah, ¿qué es lo que nos queda? ¿Está bien? 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 ¿Estamos bien? Neิ更a. ¿Está bien ? Lots de amores hidratores... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Teimos hermosos ¿M Claro, yo llego antes Llego antes que todos los otros No, no, hay que llegar allá Es un recorrido de ida solo Otra vez Me callo Se nos enteran que no se puede quedar tan fantástico Se nos enteran que no se puede quedar tan fantástico Se nos enteran que no se puede quedar tan fantástico Se nos enteran que no se puede quedar tan fantástico Se nos enteran que no se puede quedar tan fantástico No, coño, joder Vamos a ver, en eventos Escuchar una cosa, en eventos Pero es tanto para vosotros como para los que Están ahí Es como si fuera PV, ¿vale? Por decirlo así de alguna manera No, coño, 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 coño No, coño, coño No, coño, coño No, coño, coño No, coño Un nombre de tuya. Te voy a preparar. Te voy a preparar. También hay un nombre. No se peinó, pero no me voy a... Basta. Gracias. 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 Claro, coño, es que ahí es donde tenéis que divertiros. Pues desbloquearlo todo. Gracias. 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 Mírales, pero no puedo continuar. Mírales. No, mírales. Tío, pero están pecando al unicornio de la espada Y me lo matan, y me lo matan Pues... Coger otro Coger otro ¿Y este por qué no tiene...? ¿Y este por qué no lo hacen? ¿Y este por qué? Tiene un río aquí, no hay un río de la pera. ¿Por qué no van a tirar? No hay un río. ¡Para ver el mío! ¡Para ver el mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Para ver el mío! ¡Para ver el mío! ¡Para ver el mío! ¡Para ver el mío! Esos ya os digo yo que no llegan los que le hayan subido toda velocidad. Algo de velocidad vale, pero no... De velocidad como mucho 200 200, 250 si queréis De la oposan o no... Que si quiere Que le vamos a parar allá, limpiamos antes De la oposan o no... El cero de la meta, salida y la gente como loco y que se caiga. Si a mi no me llegaran ni al punto, se perderan por ahí. Si, entonces estos te estaban pidiendo, ¿dónde estaban? Seguro que me caen. Venga, parad de pelearos cabrones, parad ya. Vamos a que empiece esto, si no, no vamos a empezar más. No, 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 no. Preparados, listos y cuando diga ya salís. No, 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 no. ¿Aló? He dejado algún unicornio más liberado ahí arriba por si alguno falla. Haz un fey, que pueda cogerlo. Hasta el final, hasta la otra punta, hasta 90-90. Yo es que me lo conozco todo andando porque hizo, he farmeado muchísimas veces metal ahí. Carazo también se lo tiene que conocer. No, tienes más unicornios. Ah, pues tienes que coger otro unicornio, tienes que llegar con el unicornio, cabrón. Ya os lo dije, tenéis que llegar con el caballito, eh cabrones, que la carrera es de caballo, no es de carrera andando. No, los caballos están todos donde salís. No lo sé, aún no he llegado yo, no creo que haya llegado nadie, pero yo estoy yendo en línea reta a la meta. Volando, o sea, más rápido que yo no pueden llegar nadie, es imposible. En 90-90, bueno, un poquito antes de 90-90. Pero lo que ha dicho Carazo de ir por la derecha no es mala idea, porque tenéis que subir luego unas cuestecitas. Carazo de ir por la derecha, porque no hay que ir por la derecha, porque no hay que ir por la derecha. Callazo de ir por la derecha, porque no hay que ir por la derecha. Es un chenco acento, ¿qué es de ser solo? Ah, pero se pone nervioso como hace un poco. ¿Se ha llegado, ese? Mentira, mentira, así, mentira. Mira, V-5 llegó, es mentira. Si está aquí, un V-5. Qué mentiroso. No, 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 no. Acá hay puertas, sí, hay puertas donde tienen que llevar en la casa. Ya, son mías. Están volviendo por aquí, por el abismo, por las pernas. ¡Haganazo! Ya, ahí se van, se van, ya no hay puertas. ¡Suscríbete también a la próxima! ¡Haganazo! ¡No, no hay puertas, sí! ¡No, no hay puertas! ¡Muchas gracias! ¡Por qué me hagan y suerte! ¡Ya, se deja, estátua la segunda vez. ¡Val, no, no, no! ¡Señor! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡En laucha, nos vemos! Como no, encima de la plataforma no hay. Es que yo me dejó la base del 99, la de la Cueva. Claro, o sea, llega la Cueva. Claro, es que no se coloca la Cueva. Estoy muy pegado a la pared de... La Cueva.